Esta es la versión televisiva de www.postarevistadigital.com.ar Tenemos la novedad, por segunda manera, la segunda vez que vienen de pequeñas coquetas para niños. Estamos en el taller de lectoescritura creativa para niños a aprender. ¡Suscríbete al canal! Ya saben lo que es gastronomía. Disfrutar de una buena pizza, la verdad, pizza italiana. Todo lo que es cafetería. Próximamente vamos a hacer una especie de casa del té, con tortas a degustar y un montón de cosas que tienen que ver con esa parte de la gastronomía. Después la posibilidad de disfrutar para los más chiquitos un laberinto pelotero. Así los padres, mientras están tranquilos o tomando o comiendo algo, los chicos se divierten en lo que es este hermoso laberinto que tienen un espacio bastante importante para jugar. Cerramos únicamente los días lunes, pero todos los días está abierto, desde las 7 y media de la mañana hasta las 2 de la mañana. Y ahora este domingo tenemos la novedad, por decirlo de una manera, es la segunda vez que vienen, pequeñas coquetas spa para nenas, ¿sí? Es un spa que va de chicas que comprenden desde los 4 hasta los 14 años. Un poco la idea está creada, por decirlo de alguna manera, por chicas que son estetistas y profesores de educación física. Y la idea es, por intermedio de la belleza, hacer que las niñas tomen hábitos de higiene personal y de cuidado, ¿sí?, que son importantes, como lo que es el cuidado de la piel, el cuidado de las uñas, un poco querer el cuerpo, ¿sí? Y también les hablan de lo importante que es la alimentación. Es algo muy nuevo, la gente de a poco va entendiendo qué es lo que queremos hacer. Lo importante justamente es que vengan entendiendo de qué se trata, ¿sí?, porque es algo muy importante para lo que es crear un hábito en una criatura, ¿no? En realidad nosotros venimos a divertirnos, ¿sí?, solamente que se cambia la temática, aprendemos a cuidarnos por medio de la belleza y aprendemos que las mamás tenemos un maquillaje y las nenas tienen otro. Las nenas son nenas, por eso utilizamos maquillajes fantasías y las mamás tenemos un maquillaje grande. Esa es la diferencia con juegos, con preguntas, con hábitos de higiene, con respecto a las manos, a los pies. Nos divertimos nosotras, se divierten ellas, es un combo. Todas salimos riéndonos de algo porque tienen muchas ocurrencias que nosotros no hubiéramos imaginado en la vida. Muy graciosas son, realmente. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Marco Juárez es una ciudad que está abierta a ese tipo de posibilidades Es una cuestión de tiempo nada más que las conozcan Pero la idea nuestra es traer cosas nuevas Cosas distintas, cosas que sean innovadoras Y cosas que ayuden a la gente a... O a degustar algo diverso O algo que sea importante para la persona en sí El vestidor, multiespacio Barcito, boutique y espacio relax Alen 315 Descubrilo ¡Suscríbete al canal! Na na na, come on Anshibinguechea Rimbos Na na na, come on Castigarte por tu mala conducta Na na na, come on Na na na, come on ¿Qué es una mutual? Las mutuales son entidades sin fines de lucro Prestadoras de servicios Sostenidas por el aporte de sus asociados Actuando con seriedad y eficiencia de empresas Donde un grupo de personas asociadas libremente Se reúnen para solucionar problemas comunes Teniendo por guía la solidaridad Y por finalidad Contribuir al logro del bienestar material Y espiritual de sus miembros Talleres culturales Municipalidad de Marcos Juárez Gratuitos y abiertos a toda la comunidad Arte textil Teatro Guitarra Tango Corte y confección Danzas folclóricas Taller de lectura Plástica Tejido Ritmos Teatro Taller literario Manualidades Ritmos Talla en madera Imagen expresiva en pasarela Portugués comercial Más de 20 talleres gratuitos Don Luis De Antonio Montechiari Pellegrini 1053 Está bueno que se sepa CEPAD Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones Teléfono 03472 456 030 Interno 111 O directo 441615 Hipólito Yrigoyen 959 CEPAD Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones Si nos necesitas Estamos Si nos necesitas Estamos Si ya lo sabes Pasala Municipalidad de Marcos Juárez Centro para niños y jóvenes Aprender te brinda Servicios de Apoyo a la Integración Escolar Nivel Inicial Primario y Secundario Monitoreo Pedagógico Apoyo Escolar Supervisiones a Procesos de Integración Escolar Taller de Arte Expresivo Taller de Cocina Infantil Taller de Lectoescritura Creativa Taller de Experimentación en Video Jornadas Integradoras durante el año Más que enseñar, aprendemos ¿Querés tener 2 megas más para navegar? Si sos cliente de COISPU, tu deseo está cumplido Fuimos los primeros en traer banda ancha a la ciudad Y hoy seguimos siendo quienes te damos más servicio A partir de este mes ampliaremos sin cargo tu ancho de banda 2 megas en todas las categorías para que disfrutes más velocidad Veas videos estándar y de alta definición sin cortes Descargues contenido y abras las páginas que visitas mucho más rápido COISPU 10 años de telecomunicaciones para lograr juntos el crecimiento en Marcos Juárez Estamos en el taller de Lectoescritura Creativa para niños en Aprender La idea de este taller es favorecer el estímulo de la lectoescritura De una manera dinámica, interactiva Pensando el taller como un espacio de socialización Para que los chicos puedan conocerse, interactuar y aprender juntos La idea es que cada uno de los niños aprenda junto con el otro Que compartan Hay niños que saben leer y escribir Otros que recién están aprendiendo Se están iniciando en este camino Y bueno, y la idea es que entre ellos mismos se vayan acompañando Vayan haciendo de la lectura y de la escritura algo placentero, digamos Alejo Pagone se llama flautista Rosina Mateo Me llamo Mateo Villalba Y mis títeres son estos Dos palitos de ratones Dos palitos de ratones Un señor y una señora Ana Clara Y dice este personaje De Rapunzel Rapunzel, Rapunzel, deja tu pelo caer Luz Y yo le... Rapunzel Y el príncipe Yo gasto un cine pinotado Y en Juan Lo hicimos Igual Lo hicimos igual Porque el soldadito y el peón no tienen una pata La otra tiene una pata Y el niño sí Porque acá hay dos personajes Favorecer la expresión, digamos De los chicos La creatividad Que ellos puedan imaginarse A través de la lectura Por ahí hacemos la lectura de libros de cuentos O básicamente Que ellos mismos generen y produzcan sus propias historias, ¿no? A partir de lo que van conociendo del mundo Experiencias que tienen de ellos De algún viaje De haber ido y visitado a algún amiguito De estar en la escuela O sea, eso, todo eso, digamos Uno lo va rescatando Para que ellos también lo puedan plasmar Y de esa manera Aprender a leer, a escribir Hice un cuantito El pelotivo Porque es un peludo con un tiburón La idea es De que la producción Que sale de acá del taller Sea de ellos Que sea propia Uno lo que hace Es ir guiando Y ir acompañando este proceso Y bueno, como todo Es un proceso lento La lectura y la escritura No se aprende un día para el otro Sino que, bueno La idea es Que esté el espacio Para que ellos lo puedan llevar a cabo Digamos Para que ellos puedan compartirlo Y hoy lo que Lo que los chicos Más o menos mostraron Era lo que están haciendo Que es A partir de la lectura De cuentos clásicos ¿Cuáles son los personajes de la historia? ¿En qué lugares ocurre esta historia? ¿Qué tiempos? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Quiénes son los personajes secundarios? Y así A partir de eso Lo que hicimos fue Rescatar algunas Obritas de teatro Que ya están escritas Por otros autores Que trabajan sobre estos cuentos Que ellos eligieron Y bueno Y la idea digamos es Ahora lo que estamos haciendo Es ensayar Las obritas Por eso Recién está animándose a leerlas Entre ellos Es como que se van guiando La lectura Aquellos que saben leer Le guían al que no sabe leer Y lo que hicieron Fue armar la escenografía De donde ocurre la historia La escenografía La gente La gente La gente Y el flautista Este es un espantapá Pero esta es un casita ¿Qué dice la bruja? ¿Ladie? ¿Vos sos la bruja o la punte? Esa quiere agarrar esta flor Pero la bruja le dice No, yo te la voy a buscar No, yo te la voy a buscar Yo soy la que lo voy a La idea también es después La próxima El próximo encuentro Que va a ser el próximo jueves Va a ser escribir Las invitaciones Para sus papás Para sus amiguitos Para los que quieran invitar Para el niño Para el abuelo Y para la mamá O sea para toda la familia Claro Bueno, eso está bueno Porque también Es abrir el espacio Para que la familia Y los que quieran participar Se sumen Y vean lo que los chicos Están haciendo Hasta aquí llegó La edición de Posta TV El programa televisivo De www.postarevistadigital.com.ar Entra a este sitio Y aprovecha el contenido de Posta Y aprovecha el contenido de Posta Grupos Instituciones Artistas Deportistas Pensadores Humoristas Gente Posta De nuestra comunidad Chau Hasta el próximo programa Sumate al espacio plural De Posta Sumate al espacio plural De Posta Hasta el próximo programa Hasta aquí llegó La edición de Posta TV ¡Gracias!